Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, nos encontramos aquí en la avenida Benito Juárez, cruce con J. Merced Cabrera. Yo me encuentro con el director de la Unidad Municipal de Protección Civil. ¿Su nombre? Álvaro Castañeda Álvarez. Bueno, director, que nos puedas comentar cuál es la situación que se encuentra en este momento aquí en esta zona. Sí, mira, recibimos un reporte donde vi a algunas abejas que habían picado unas personas. Acudimos al lugar y efectivamente tenemos como unas tres, cuatro personas que fueron picadas de alacrán, perdón, de abejas y ya ahorita en este momento ya están siendo trasladadas para recibir atención médica. Perfecto. ¿Cuántas son, Perú? Tenemos tres ahorita personas que están ya siendo atendidas. Y al otro más que sobre el camino, pero de alguna manera no, nada de gravedad. Oye, este, ¿por qué hay tanto, están pasando las personas todavía? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cerramos la circulación para que no pasaran las personas porque andan volando. No hemos ubicado todavía el punto donde están reunidas. Posiblemente alguien pasó en el punto donde estaban reunidas y eso fue lo que provocó que se alborotaran y están alteradas ahorita las abejas. Perfecto. ¿Cuál es la recomendación para todas las personas que van a ser? Ahorita les pedimos a la gente no circular por esta avenida hasta no tengamos ya la situación ya controlada. Perfecto. ¿Todavía no detectan entonces el punto? No, todavía no. ¿Están personal de bomberos y de nosotros ubicando el punto? Porque puedes hacer limitación a las personas a que pues hagan caso, ¿no? Porque estamos viendo que continúan cruzando a pesar de que tienen pues las patrullas aquí, todo el dispositivo. Sí, tenemos un dispositivo aquí de seguridad ahorita para evitar pues que las personas circulen por esta avenida. Estamos tratando pues de que salgan menos personas afectadas. Perfecto. Le agradezco director. Ok, hasta luego. Bueno amigos de Archivo Digital, este es el reporte que nosotros le tenemos completamente en directo. De hecho, pues las abejas continúan aquí en esta parte. Nos está tocando ver que desde Benito Juárez hasta prácticamente lo que es la presidencia de la villa, pues continúan volando aquí y nos están reportando que son tres las personas afectadas, de las cuales pues se tienen lesiones en unas lesiones de gravedad, en otras dos más. Pero como podemos ver en las imágenes, a pesar de que están aquí, este dispositivo de seguridad para que no pasen, pues la gente no hace caso, continúa cruzando y ahí es donde se vienen este tipo de incidentes. Bueno amigos de Archivo Digital, este es el reporte preliminar que nosotros le tenemos. Le reiteramos, por favor, hacer caso a las indicaciones de la unidad de protección civil. para evitar cruzar por esta avenida J. Merced Cabrera. Al parecer ya están dando informes, ahorita yo te paso la información para que sea el primero. Pero hay que tener precaución con los carros, ¿te van a mandar? Bueno amigos de Archivo Digital. En unos momentos más, toda la información a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital, así como nuestro portal adcolima.mx Continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital.